Pero también acá en la ciudad ocurren accidentes de tránsito y de eso siempre hablamos acá en Telediario al amanecer. En la zona 3, ahí también se dio a conocer que el conductor de un vehículo volcó en el sector reportando solo daños materiales. Esto fue en la 12 avenida y décima calle. Así como ustedes observan en la pantalla, así quedó el vehículo. Afortunadamente la persona que iba adentro de este carro no le ocurrió mayor cosa. La persona únicamente sabe que tiene los daños materiales y no dañó a otra persona o que haya impactado contra un poste que al final eso sale mucho más caro.